Estoy con Juan de la Acampada, aquí enfrente al Ayuntamiento de Vigo, que nos va a contar cómo van estos días. ¿Cuánto tiempo lleváis ya? Pues hoy es el sexto día. ¿Y qué tal se pasan aquí las noches y los días? Bueno, tuvimos una noche de lluvia y otra de viento bastante fastidiadas, pero bueno, se lleva bien. ¿Y en cuanto a la respuesta institucional, van a recibir en la Junta, en el Ayuntamiento? ¿Sabéis algo? En la Junta nos van a recibir el lunes, día 27, y en el Consejo, pues nada, hoy ha habido pleno. Y bueno, era mejor no haber subido, porque para seguir oyendo tonterías... ¿Ah, subisteis al pleno? Sí, nos dijeron los partidos políticos que iban a hacer unas preguntas sobre esto, y tenía curiosidad de saber qué contestaba el alcalde. En la primera moción o la primera pregunta que metió la concejala del Partido Popular, el alcalde estaba desaparecido. Y bueno, iría a desayunar, que él puede tener ese privilegio, y que otros no pueden desayunar, claro. Y bueno, y luego, pues a su vuelta, coincidió que no se había acabado todavía. La misma concejala del Partido Popular le preguntó a ver qué iba a hacer con la gente que había acampada en la plaza, a ver si tenía pensado recibirles. Y contestó algo así como que él, su agenda ya sabe cómo llevarla. Bueno, contesta como contesta siempre. Bueno, pero ahora ya sabe que estáis aquí, porque había declaraciones suyas que no os había visto. Sí. A pesar de que eso es el ayuntamiento, y la acampada está aquí al lado. Sí, aparte, también por parte de Mareas, le presentaron el escrito que metí yo el día 22 de diciembre, y le dijeron que por si lo había perdido que le daban una copia. Y bueno, pues se sale con lo de siempre. Ya se contestará, ya se contestará que no sé, pues lo volverá a traspapelar, como se dice. Y da igual, y da igual. ¿Y en el escrito qué pedís exactamente? Bueno, se ha escrito particularmente, fue un poco ya por lo que se empieza todo esto. Era respecto al albergue, unas preguntas concretas sobre el funcionamiento en general, y bueno, en el que le daba yo un plazo de cuatro semanas para contestar. Si no contestaba, pues que seguiría otros medios para buscar una solución o qué se podía hacer. Y de ahí un poco, parte de eso, aunque ya había un trabajo hecho de atrás, se empieza a buscar la complicidad de los colectivos, se explica un poco a todos qué es lo que se quiere hacer, pedirle todo lo que no hace en política social que dice que está haciendo, de los colectivos, pues se les pide que nos eche una mano a partidos políticos y sindicatos, al explicarles un poco cuál es nuestra propuesta, lo creen lo suficientemente grave y serio como para apoyarnos, y aquí estaremos el tiempo que haga falta. Vale, pues muchas gracias, Juan, y esperemos que os reciban y den una solución a la situación que hay en vivo. Ni perdemos la esperanza y esperemos que nos reciba. Aquí tenemos todo el tiempo del mundo. Vale, pues gracias. Gracias. Esto es la acampada y esto es el ayuntamiento.